Y la sala del cano para todos los socios, llevamos seis horas desde que se ha abierto, ¿cómo ha transcurrido, cómo está transcurriendo la jornada? Pues bien, la verdad es que muy bien, como dices, hemos abierto ya a las ocho de la mañana, la jornada está transcurriendo con normalidad, con mucha afluencia de público, por cierto, y quizá habría que pedir un poco de tranquilidad a la gente porque tenemos plazo desde hoy hasta el 13 de marzo, en realidad tenemos tres semanas por delante, 20 días, en los cuales vamos a poder tomar una decisión con todo el tiempo del mundo, solo hay que decidir si se acepta o se rechaza la localidad reservada por el club, por ir antes en realidad no ganamos nada, no obtenemos ningún beneficio, y lo que quizá sería recomendable es pedir a los socios y socias del Athletic que antes de ir al cano 20 comprueben toda la información que hay en la página web del club, porque en realidad ahí están respondidas casi todas las preguntas que nos podamos hacer y así evitaríamos colapsar el servicio del cano 20. Por tanto, el horario es de ocho de la mañana a nueve de la noche, de lunes a sábado incluido, tenemos 20 días por delante, tranquilidad, no hay ninguna prisa y ánimo. Buena de la semana, la gente no hay ninguna prisa que se acepta la unión de la gente. La Zaita Zunez, geurrasite, marchoaren amairuarteleko UEPA, gure aukera egiteko, oingoan bakarik aukeratu behar da baietze doezez, nahi dogun edoztogunai klubak reservateos kune lokalidadia. Eta baitare adieraztea informazio guztia edo gukeinia aldoguzen galdera guztiek interneten dauzela, orduen gure komendioa da aldauenak baintzet interneten begiratzea informazio guztia, elkanora joan baino lehenau da olan lortuko gogu, bertondauzenak erosoago egotea da gure baskidentzako be komodidade hori. Beraz, la Zaita Zunez, hogei egun deko gus aurretik eta animo den hori. Beraz, la Zaita Zunez, hogei egun den hori.